El secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo, informa que tras la temporada de lluvias que se vivió en el departamento durante los últimos meses y las últimas semanas, se puede dar un parte de tranquilidad en materia de vías, pues aunque se presentaron deslizamientos en algunas zonas determinadas, los combos de maquinaria asistieron a las emergencias de una manera oportuna, lo que permitió que conductores transitaran por las carreteras con la mayor normalidad. Asimismo, reconoció que todos los organismos de socorro y gestión del riesgo continúan al tanto de cualquier emergencia que se presente durante el mes de junio, pues no se descartan posibles lluvias que afecten la movilidad de los caldenses. Tenemos unas carreteras muy deterioradas de las vías principales, Salamina-Pácora está en unas condiciones muy bajas, digamos de transitabilidad, la capa de rodadura se perjudicó muchísimo con las últimas lluvias y los combos de maquinaria esta semana van a estar presentes. El fin de semana hay fiestas en diferentes municipios, el fin de semana las carreteras van a estar acompañadas por los combos de maquinaria, tenemos presencia permanente en todo el territorio, si se llegara a presentar aguaceros que generen deslizamientos los vamos a retirar lo más inmediatamente posible. Vamos a acompañar de manera especial a los municipios que tienen fiestas, en Caldas van a haber 7 u 8 municipios con actividades culturales y festivas del fin de semana y allí vamos a estar muy atentos para que no hayan dificultades de ingreso ni de salida de estas municipalidades y siento que podemos ir dando un parte como de tranquilidad al percibir que va cambiando el clima y vamos entrando como al verano. Giraldo anuncia que como medidas preventivas en las siguientes celebraciones que tiene todo el territorio de Caldas están en portar siempre la licencia de conducción y de tránsito y revisión tecnomecánica y de gases, cuando aplique para conducir en estas vías públicas, usar siempre el casco y el cinturón en cada caso bien ajustado y abrochado que cumpla con el reglamento técnico vigente para seguridad y protección, utilizar los elementos que brindan una mejor seguridad como chaqueta, guantes, pantalón y zapatos cerrados, conocer y cumplir las normas básicas de circulación en pro de la movilidad segura y conocer y seguir las señales de tránsito preventivas, reglamentarias e informativas.